Horóscopo de Tauro para hoy, jueves, 18 de abril de 2024. Has puesto todo tu empeño en conseguir unos ingresos que te permitan llevar una vida mucho más cómoda de la que hasta ahora has tenido. Quizá estés descuidando a tus amigos. Los astros potencian tus propias cualidades y capacidades a la hora de tomar una decisión importante. Debes asumir cierto nivel de riesgo, pero al final todo saldrá a pedir de boca. Hoy tendrás que enfrentarte a una persona de más edad que tú y de carácter muy dominante. Puede que no ganes esta batalla, pero aprende para la próxima ocasión. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.